Las míticas luces que tenía en Seattle Y aquí tenemos todo el set de IKEA Pero que artista Que es tipo picnic ¿No os gusta la forma o no? ¿Pau qué opinas? ¿Se queda? Estoy a punto de hacer una cosa Estáis pensando que es una mala idea Quiero tenerlo todo limpio Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Mi nombre es Raquel para los que no me conocen Y para los que ya me conocéis Hoy empezamos en la terraza Estoy súper contenta Ahora mismo el cambio de la basura Por si lo echabais de menos, ahí lo tenéis Toma, carderazo Sé que llevo como 5 días tarde A la fecha que yo dije que iba a hacer la terraza Igual pues muchos ya estáis esperando ese vídeo Pero es que hay veces en la vida Que no se puede controlar todo Y esta semana ha pasado de todo Primero hemos tenido Y seguimos teniendo problemas con el internet Técnicos viniendo, llamando O sea, ha sido bastante estresante Luego hemos tenido como una semana y media de lluvia en Los Ángeles Sin parar O sea, ha sido que no me iba a poner ahí fuera a esto Y luego ha venido aquí Que llegó antes de ayer Primer día estuve preparando sus cosas Fuimos a recogerle Estuvimos disfrutando de él Y ayer igual Este fue nuestro primer día con él Así que no he hecho nada Pero hoy es viernes Y mañana, sábado o domingo Seguramente nos iremos por ahí Por Los Ángeles a ver cosas Santa Bárbara No sé bien dónde iremos Hoy me tengo que poner Me tengo que enfangar Y bueno, quiero hacer un disclaimer aquí Que a algunas personas les encanta ver La vida real de otra persona ¿No? Como que hay proyectos que son grandes Y duran más que 24 horas ¿Vale? Llevan más tiempo O que incluso la persona que lo hace Tiene que descansar O tiene más cosas en su vida Aparte de la terraza Entonces A esas personas No hay ningún problema Porque Yo creo que este vídeo No lo voy a terminar hoy Vamos, creo No lo sé Porque tengo que ir a buscar plantas Tengo que ir a buscar decoración Y vamos Son casi las 10 de la mañana Es el día del padre Está hablando con España He estado saludando tranquilamente Con Kiki y con Pau No me va a dar tiempo a hacerlo todo Entonces quiero hacer un disclaimer Para las personas Que se ponen nerviosas Cuando un proyecto Dura más de un vídeo Y es que entonces Esa persona vuelva a ver El vídeo final De revelación de la terraza Porque seguramente eso Hoy no Hoy no acabe este proyecto Y nada Dicho esto No me voy a enrollar Nos vamos a salir fuera Y os voy a enseñar Las cosas que tengo Cuál es el proyecto Por dónde voy a empezar Porque antes siempre Hay que empezar limpiando Talón de chándal y chancla Por si me mojo Aquí tenemos Una parte de las cosas de terraza La alfombra esta Que compramos de segunda mano Que creo que voy a hacer un swap Y la voy a cambiar por esta Porque esta sí que es de exterior exterior Y es más fácil de fregar con la manguera Y que se seque rápido Sin embargo esta Aunque la puedes poner en exterior Es más gorda Más chanqui Tiene como más nudito Y creo que va a ser más difícil de limpiar También está más grande que esta Y digo pues saco la de exterior a la calle Y dejo esta dentro Si salimos aquí Tenemos el set de siempre De Seattle Que esto se va a quedar Aquí tenemos algunas plantas viejas Otras nuevas Y aquí tenemos todo el set de IKEA Que son estas cajas que hay que montar ¿Vale? Todos los cojines Y luego el muelecito este Que cogimos de la calle Igual he puesto algunas plantitas Pero tengo que desatornillar eso Tengo que limpiarlo Fregarlo Esto lo monté ayer por la tarde Desde el banquito que teníamos En Seattle Ahí están las maravillosas amagas Que se han quedado perfectas Estoy súper contenta con ellas Y aquí está esto Que es tipo picnic Y que me gusta mucho Pero no me gusta demasiado el color Entonces tengo un proyecto De darle como un baño De agua blanca Para que se quede como más blanquito En vez de tan gris verdoso Lo primero que tengo que hacer Es limpiar estos techos Limpiar estas ventanas Por fin limpiar estos raíles Que están bastante guarros Todo esto lo voy a hacer Con la manguera O sea voy a enchufar directamente Ahí la manguera Voy a agarrar las ventanas Voy a agarrar los techos Porque esto lo hice el domingo En la parte de delante de la casa Y se ha quedado perfecta Así que antes de liarme A poner cosas aquí Quiero tenerlo todo limpio Voy a aprovechar para levantar esto Antes le hacía rudos Pero es que Me da la sensación De que con los rudos Se ha robado un montón Mira, de esas ni idea Aquí quiero poner unos cojincitos De estos como para sentarte Y aquí la planta más en alto Igual este móvil Echarlo para allá Pero bueno Ahora no me voy a preocupar De poner esto bonito Ya lo arreglaré en otro momento Lo que me importa ahora Es tenerlo aquí dentro Para que no se me moje fuera Porque ya que lo tengo limpio Y todo No quiero que se me vuelva a mojar Esperar a secarlo Básicamente lo pongo aquí Para quitarlo del medio Ya tengo toda esta zona vacía Ahí he puesto eso separado Esto también Voy a ponerme con el taladro Para quitar esta puerta Esto es una estantería de Ikea Normal y corriente Lo que ellos quitaron La tabla de abajo La pusieron así Y esta era la casita del gato Entonces evidentemente Yo no tengo gato Y no coge ahí Tampoco me gusta Lo voy a quitar Y le voy a dar un nuevo uso Dejado aquí Porque esto no está limpio Entonces lo voy a limpiar Con todo Con el cepillo Como ya me habéis visto En otras ocasiones Mira ya la tengo terminada Está bastante sucilla No sé si lo podéis ver Porque es que literal No veo con tanto sol La voy a poner de pie ¿Veis? Le he puesto lo que tenía En el lateral Ahí abajo Ahora son cinco tablitas Para poner plantas Una bebida Lo que sea Entre los sillones Ya lo veréis Lo que yo tengo en la cabeza Cuando lo tenga terminado Tenía pensado pintar esta pared Pero paso Porque es muy rugosa Muy porosa Esto va a chupar un montón de pintura Y paso a gastarme tanto dinero Me he traído aquí fuera El cepillo Y el limpiasuperficie es este Y creo que este cepillo Lo podríamos también llamar Limpiasuperficie Porque es que limpia todo Menos el suelo Le voy a frotar a las paredes Le dan con la sopladora esa Los jardineros Y quitan pues lo que cae De los pinos Creo que la sopladora esa Lo que hace es mover el polvo De un lado a otro En realidad No es como que lo friegue No sé si me entendéis Y si alguna pensará como yo Pero a mí me da manía Si pongo todo así Como que yo no lo he limpiado Que el último que lo limpie Sepa Dios como lo hizo Voy a por la manguera Para que os hagáis una idea Mirad como están Por dentro los rieles Super super negro Super sucio Boom La�ola Com Beethoven Un auto Tu me46 Tu me46 Y Tu me46 Va Bu Para limpiar los cristales voy a dar primero con una bileda Que en realidad esto no es una bileda, es como un trapo de microfibra Y luego también le voy a dar con cristal sol Que es una tontería porque total, los cristales de la calle Pero bueno, para verlos bien aunque sea la primera vez Y tengo ganas de ponerme ya con los muebles de Ikea Porque nada, se hace que me ha tardado un siglo Son tres y son grandes Estoy a punto de hacer una cosa que seguramente muchos me estáis pensando que es una mala idea Y es que bueno, para limpiar las ventanas yo lo que hago es sacar las ventanas Bueno, como todo el mundo, ¿no? Se puede lactar las dos y se puede una a una Y en mi casa solo se puede sacar una En las ventanas me era suficiente Incluso en las habitaciones me metía la manguera por la ventana Y desde dentro de la habitación enchufaba para limpiar los rígeles bien Y salía todo el agua para afuera Y ponía unas toallas viejas para que el agua que tenía que entrar dentro pues se empapase ahí El problema es que la ventana del balcón esta, la que sale la terraza Es súper pesada, súper pesada Lo he intentado sola, no he podido ni siquiera moverla He amado a Kike y podíamos levantarla Pero pesa muchísimo y nos da miedo cargárnosla Y yo tampoco quiero apretar por si tienen razón y es demasiado riesgo Entonces mi idea va a ser poner dos toallas en el suelo Y meter la manguera y mover un poco la alfombra para que no se moje Y luego fregar el suelo Pero es que mirad como están los rígeles de esa ventana Es como que los que están por fuera están súper limpios, súper blancos porque está limpio Y los que están por dentro están negros Así que pues eso me va a costar limpiar aquí dentro Pero es que prefiero que se quede bien A mí es que no me gusta hacer las cosas a media Y sé que me queda rumrum si no lo hago como yo quiero hacerlo Así que voy a meter la manguera Literal que esto está sucísimo Y sin embargo si abrimos aquí Mirad que diferencia O sea es que es tremenda No lo voy a hacer a la follera, lo tengo que hacer bien He puesto dos toallas, espero que sea suficiente Y si no pues da igual, se friega el suelo y voy a tomar viento El problema es que no entra la manguera Esto es todo lo que da la manguera Es que es alucinante como levanta la mierda Dime que no es brutal Ahora lo que quede, cuando esté seco le paso a la aspiradora Hay un trap y además por saco Pero ya está muchísimo muchísimo más limpio O sea no tiene nada que ver Sudando, sudando, sudando Y agotada ya Y solamente he hecho el primer paso Que es fregarlo todo Estoy súper contenta de haberme lanzado con la manguera Fuera el patio ya está casi seco Pero es que da igual que esté casi seco Porque no tengo nada de esto montado Así que me voy a poner con esto Me voy a poner aquí dentro Porque fuera hace muchísimo calor Y hace muchísima luz también Voy a poner esto ya bien A ver Vamos a empezar por el más difícil Que yo creo que más tarde tendré menos energía Si no, quizás lo más corto lo primero La Virgen Madre mía Después de un tajo en la mano Y la caja abierta Aquí tenemos las instrucciones Lo primero que tengo que hacer es poner Este palo me imagino Aquí está el primer banquito Súper mono Lo único que tengo los dedos ya machacados Y aún me quedan esos dos de ahí He terminado bien Aunque he tenido que armar y desarmar Ha tenido que venir Pau a ayudarme Porque como que esto está recto Y esto está así para atrás No conseguía encontrar el ángulo perfecto Antes de atornillar todos esos tornillos de ahí Y he tenido que pedir ayuda Oye, ¿sabes? Oye, ¿sabes? Siempre con las mismas chaletas Ha abierto Kike una cerveza para los dos Y dice que yo me merezco más Pero niña, si nos llamas por teléfono Ponte al teléfono No te pones el culo ahí delante Ya tengo esto montado Ahora voy a montar los cojines Ponerle las fundas Aquí tengo todos los cojines En esta bolsa de aquí Tengo las fundas Tengo las del culo Que son estas Y las de la espalda Que son Estas más chiquitillas Y ahora lo que voy a hacer Va a ser recoger Todo el follón este que tengo aquí Haremos un descansito para comer Y voy a ver qué alfombra saco al final fuera Si la nueva O la que yo tengo aquí En el salón ahora mismo Me he quedado por montar La mesa de café de ahí fuera La voy a dejar aquí Porque no tengo más ganas de montar cosas Voy a darme un break con esto Y voy a mover esto A probar la otra alfombra A ver qué tal Yo creo que esta que es más grande Se va a quedar aquí Encima está nueva Le voy a pasar la aspiradora ahora Y me gusta que es más grande Así se ve como más compensada con esta Aquí está Pau Pau, ¿qué opinas? ¿Se queda? ¿O te gusta más la otra? Creo que me gusta más esta Claro, ¿verdad? Es como que la otra era como demasiado El tamaño de la mesa, ¿no? Es más clara, es más grande ¿Dejo esta aquí entonces? Sí Voy a hacer un descanso para comer Que acaban de salir Kike y Pau Son las 3 de la tarde Y hay sobras de ayer Porque anoche hicimos tacos Y hice los de jackfruit Y también los del boniato Hicimos, bueno, hice básicamente un montón de comida Pensando que iba a sobrar para hoy Y también tengo de la noche anterior Crema de calabacín O sea, crema de calabacín no La crema de ala Esta de antiinflamatoria de brócoli No sé qué, no sé cuánto Y tengo, me apetece bastante Así que yo voy a comer eso Y si tengo hambre me comeré también un taco Voy a comer súper rápido Porque estoy deseando sacar eso fuera Acabamos de terminar de comer Estamos modo café Y yo antes de nada quiero empezar a sacar los muebles Porque mirad, los tengo ya todos colocados Ahora estoy dudando de que no sé bien En qué forma voy a poner todo esto Porque a ver, mi idea es tapar esta parte de aquí Que la taparé Pero tengo que ir a Jondipo Y ya lo haré cuando se vaya aquí Que por no perder todos los días en casa En plan de queremos ir a ver sitio No sé si poner el chill out este en esta esquina O si ponerlo aquí en el medio Y allí al final la mesa de picnic Estoy pensando que igual lo mejor es probar Dejarlo en plan un par de días Rollo de una manera Y ver si me gusta, si no me gusta O no sé, es que creo que solo voy a ver si me gusta Si lo pruebo varias veces Y he empezado a estar bastante cansado Porque he tardado un montón en construir los muebles esos de Ikea Tengo las manos y las uñas machacadísimas Y eso, esta tarde seguramente hagamos cosas Entonces tampoco me quiero enfangar a fondo En montar, quitar Quiero disfrutar de estar con Kike, de estar con Pau Así que bueno, voy a jugar con lo que tengo Y ahora vemos Pero qué artista ¿Nos gusta la forma o no? Mira, esta es una de las formas que me gustan Las dos sillones estos juntos Que es una tontería Porque para eso podría haber comprado dos bancos Más pegado para atrás Y básicamente esta zona estaría abierta Al picnic o a los rositas Lo que sea Creo que estaría como todo más Espacio abierto La otra forma es poner esa silla aquí Como una enfrente de la otra El este aquí Aquí la mesita No sé, también voy a poner los cojines Que se va a ver diferente Tengo que poner el mueblecito ese también Ahora que ya tenía las dos sillas aquí Me gustaba que al salir se veía como súper abierto Pero no sabíamos dónde colocar bien la mesa de picnic Si aquí o allí O incluso Pau decía de dejarla en el césped Rollo campo de verdad Pero a mí me parece como que no A mí me gusta más que esté aquí arriba Creo que la explanada esta Como se llame La elevación esta del escenario Es como muy grande Entonces se ve como muy vacío Los colores son tan parecidos Que hasta que no añada color Es como todo súper del mismo color Esto, esto es como que se mezcla mucho Entonces ya he descartado la opción de pintar esto Era un rosa como desgastado Más coral Muy chulo No está en los baños tampoco La idea era súper guay poner cactus y todo Pero era una inversión como muy grande Así que la he descartado Total, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a traerme la mesa de picnic Y la voy a poner ahí Sin alfombra y sin nada Esta zona la voy a mover un poco más para allá Y ya está Ahora no está decorado ni nada Yo creo que hay algo que no me gusta O sea, esta mesa es que creo que no la había montado Y no quiero poner más blanco Quiero poner más tipo maderita Está muy lleno, ¿verdad? Está muy lleno, sí Algo solo Yo pienso igual Pero es que no me quiero deshacer de esto Sé que es lo que menos falta hace Pero me gusta mucho, tío Son clásicos Quitaría esto y movería este set aquí un poco más cerca Pues que de todas maneras te queda una plaza toro Entonces entre el set Si pones el set aquí y dejas ese espacio No, no tanto O sea, simplemente como hasta aquí Todavía falta la decoración Las lucecitas, todo Todavía está un poco esto Y esto, bueno, lo podemos ir decidiendo No hoy Pero esto lo tengo que quitar Las hamacas que las pusieron ayer los jardineros ahí Van un poco más a este lado ¿Está a gustito? Sí, la verdad es que sí Lo único que la mesa blanca, ¿verdad que no? Yo creo que no La iba a montar Pero es que creo que no Porque es demasiado blanco Acabo de entrar en casa Me voy a preparar el café Y me voy a salir ahí a tomármelo Y voy a pensar Cómo puedo reorganizarlo O formas de decorarlo A mí me pasa una cosa Y es que cuando empiezo las cosas Me gusta acabarlas Como el resultado final Como que pongo toda la ilusión En plan de tío Ya va a estar, ya va a estar, ya va a estar Y cuando lo veo Y veo que no está decorado Aún sabiendo que no está terminado Digo, jo Yo lo quería que estuviese ya Que me encantase, ¿no? Y me voy quedando sin tiempo Porque son las 4 de la tarde A las 5 acaban estos señores de trabajar Y tengo que pasar la aspiradora por aquí Recoger un poco, en general Todo lo que he puesto por medio Así que no veis de tiendas Evidentemente no veis a Jondipo Subíos al canal Porque eso, la terraza aún no está terminada Tengo que darle calidez y colorido Con los cojines Con la decoración La mesa del café la voy a devolver Las míticas luces que tenía en Seattle Aquí también las voy a poner Y ahora un café ¿Qué bonito? Chau.